La violencia doméstica o violencia intrafamiliar es un concepto utilizado para referirse a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar por parte de uno de los miembros, contra otros, contra alguno de los demás o contra todos ellos. Esta comprende todos aquellos actos violentos desde el empleo de la fuerza física hasta el hostigamiento, acoso o la intimidación que se producen en el seno de un hogar y que perpetra por lo menos un miembro de la familia contra algún otro familiar. El día de hoy me invitaron los facilitadores judiciales para aclarar sobre el tema de violencia debido a que aquí en Pérez de Ledo una de las cinco causas principales de problemas de salud en general es la violencia doméstica que abarca violencia sexual, violencia patrimonial, psicológica, física y es todo aquello que vulnera los derechos de una de las partes en una relación en donde existen relaciones de poder, generalmente puede ser relaciones de poder por una situación económica, afectiva o una dependencia emocional o económica. El término incluye una amplia variedad de fenómenos, entre los que se encuentran algunos componentes de la violencia contra las mujeres, violencia contra el hombre, maltrato infantil o padres de ambos sexos. Este lunes 7 de septiembre se realizó una charla capacitación para facilitadores y facilitadoras judiciales sobre este tema en los tribunales de justicia de Pérez Celedón. El objetivo es que vayan a sus pueblos a replicar lo aprendido mediante charlas, orientaciones y asesorías en una labor netamente de acceso a la justicia y beneficio social. Se reunieron de lugares como Cajón o Pejiballe, entre otros. Sí, culturalmente es importante aclarar que la violencia, históricamente la mujer siempre ha estado en una condición de desventaja y vulnerabilidad. Por eso es importante que se dejara esa invisibilización y se han creado leyes específicas para la situación de la mujer. Sin embargo, es una especificidad. Sin embargo, la violencia abarca en todos los géneros, masculina, contra adultos mayores, personas menores de edad, personas con discapacidad. La violencia contra la infancia, la violencia contra la mujer y la violencia contra las personas dependientes y los ancianos son las más frecuentes en el ámbito familiar. La mujer se considera vulnerable en este tipo de violencia. Considero que en la zona de San Isidro de Pérez Celedón un cambio que debe hacerse, adicionalmente a la promoción de lo que es violencia, es también sobre y prevención, es de atención en temas de psicología y en temas de niñez para darle atención psicológica a los niños y las mujeres están necesitando atención psicológica. Entonces, un llamado de atención también para las autoridades de la Caja, para que también nos colaboren y hagan programas específicos para la mujer en atención de violencia con perspectiva de género. La violencia psicológica es la forma de agresión en la que la mayoría de los países las ven afectadas por quejarse y casi nunca toman acción en cuanto a dicho tipo de violencia, ya que en este caso se une la falta de opciones legales de denuncia y protección frente a esta forma. Por eso, Silenia Pérez, juez de violencia doméstica, insta para que en Pérez Celedón hagan cambios para terapias psicológicas y tratamientos para estos casos. La capacitación estuvo a cargo del Poder Judicial y el Programa Interamericano de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales de la Organización de los Estados Americanos.